Hoy no es 14 de febrero, pero te quiero regalar las estrellas que hay en el cielo, a veces las pueda bajar y es que tú me llevas hasta el cielo amor nada palpitar de tu dulce corazón y es que yo puedo ocultar tu amor cantas y es verdad, hoy tengo una intención de decirte de que me gusta así que estar contigo una y otra vez es que tú me fascinas, ay mira mi niña no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos y vinos con esa sonrisa me hace enloquecer a tu belleza interna, a tu forma perfecta de decirte quiero que me llevas la piel, por eso me enamore y es que tú me llevas hasta el cielo amor y es que tú me llevas hasta el cielo amor y es que tú me llevas hasta el cielo amor y es que tú me llevas hasta el cielo amor y es que yo no puedo ocultar tu amor cantas y es verdad y hoy vengo con la intención de decirte te quiero, me gusta así que intentarlo contigo una y otra vez es que tú me fascinas, ay mira mi niña no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos y vinos Y con esa sonrisa me hace enloquecer La belleza interna, tu forma perfecta De decirte quiero me enchina la piel Por ti me lo voy a morir Que único es querer ¡Gracias!